Hola amigos televidentes, nuevamente con ustedes en una cápsula más de Salud Integral. Recuerden los jueves 2 de la tarde, mismo día 5 de la tarde de la repetición, el programa completito de una hora de Salud Integral aquí por este canal de Telemar. Un saludo a todos los amigos televidentes que nos ven aquí en la ciudad de Campeche, pero también a todo el gran teleauditorio que tenemos en Ciudad del Carmen, en Escárcega, en Champotón, en Celchacán, Calquini, en fin, todos los municipios están cubiertos por Telemar y para ellos va este saludo. Y hoy tenemos la segunda parte de lo que platicábamos del colesterol. El colesterol, ya dijimos, es una parte que tenemos que cuidar de que no se eleve ni los triglicéridos tampoco, pero también hay que tener cuidado de que un análisis llamado proteína C reactiva y proteína C reactiva ultrasensible esté en los niveles óptimos. ¿Por qué se eleva esta proteína y por qué hay que tener cuidado con ella? Porque esto nos da a entender, si está muy elevada o elevada, que hay un alto o mediano grado de inflamación en las arterias del cuerpo humano, en todo el sistema circulatorio y en algunas otras partes también. Y entonces, si está inflamado el sistema circulatorio, ahí es cuando el colesterol tiene mucho más oportunidad de pegarse a las paredes de las arterias y dar los síntomas de todas las enfermedades como hipertensiones, embolias, infartos y demás, que es lo que no queremos. Entonces, ¿pero qué es lo que eleva la proteína C reactiva? Pues lo eleva sobre todo cierto tipo de alimentos. En otra cápsula platicaremos de todos los alimentos, los que son antiinflamatorios y los que son proinflamatorios. Pero aquí damos brevemente algunos ejemplos. Alimentos que inflaman y que elevan esa proteína son, pues, todas las azúcares refinadas, todo lo que es las harinas refinadas, o sea, la harina blanca, el azúcar blanca, las levaduras y también lo que es el exceso de sal en el consumo. Esos son alimentos que inflaman. También son alimentos que inflaman todo lo que contiene esto y al final de cuentas, si usted se da cuenta, todo lo que venga con etiqueta, todo lo que venga procesado en un paquete de envoltura de plástico, en un bote, en una lata, etcétera, todo tiene algo de lo que hemos platicado acá. O sea, que hay que evitar, sobre todo, los alimentos que están procesados. Mientras menos alimentos enlatados, mientras menos galletas con excesivo azúcar, mientras menos lácteos, mientras menos refrescos embotellados, mientras menos jugos enlatados consumamos, obviamente, esos que son alimentos proinflamatorios, pues, no estarán dañando nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son los alimentos que ayudan a que esa proteína sea reactiva? No se eleve, pues, precisamente, todos los alimentos frescos. El pescado, lo que es el aguacate, lo que es la avena, lo que son los vegetales frescos, la enorme cantidad que tenemos acá, chaya, lechugas, jitomates, rábanos, pepinos, germinado de alfajas, germinado de soya, en fin, todo lo que es vegetal trata de llevar hacia lo que es la antiinflamación y todo lo que es procesado lo lleva hacia el otro lado. Entonces, un equilibrio muy interesante sería olvidarnos un rato de alimentos procesados y ponerle más hacia los alimentos que no son procesados. Esto va a conllevar a que la proteína C reactiva baje y también a que el hígado esté más libre de este tipo de nutrimentos o de este tipo de alimentos proinflamatorios que a final de cuentas hace que su metabolismo sea mucho más lento. Y si el metabolismo del hígado está lento o está muy congestionado este órgano, obviamente el colesterol no se va a metabolizar adecuadamente y va a tender a subir. Luego entonces, lo que hay que hacer es tener alimentos antiinflamatorios, evitar los proinflamatorios y en la siguiente cápsula de salud integral platicaremos de algunos medicamentos homeopáticos que van a dar un mejor funcionamiento hepático y renal, sobre todo hepático, para que el colesterol sea metabolizado mucho más fácilmente. Hasta aquí esta cápsula y nos vemos en la siguiente.